La niña pisó el trozo de cristal. La sangre brotó atrayendo a un monstruo. Por suerte, estaba en tierra cuando se acercó el monstruo. ¿Qué es esta criatura mística? Hoy, me gustaría traerles la película Piranha lanzada en 2010 en los Estados Unidos, sobre el antiguo pez piraña que se especializa en comer humanos. El contexto de la película se desarrolló durante las vacaciones de primavera en el lago Victoria, un famoso balneario del estado de Arizona, Estados Unidos. Ayer, un anciano bebió cerveza mientras pescaba. De repente, tiró una botella de cerveza al lago. El suelo tembló de repente. El fondo del lago estaba agrietado. En el lago apareció un remolino que arrastró su bote. El anciano cayó al agua. En este momento, innumerables criaturas extrañas salieron de la brecha para atacarlo. En el resort cercano, los turistas se divirtieron. No se dieron cuenta del peligro que se avecinaba. Jake era un estudiante de secundaria que acababa de graduarse. Ese día, mientras se dirigía a recoger a su hermana Laura, se encontró con Kelly, una compañera de clase. Kelly invitó a Jake a una fiesta musical. Pero debido a que la madre de Jake era oficial de policía que tenía que trabajar horas extras, él tenía que quedarse en casa para cuidar a sus dos hermanos menores. Entonces solo podía rechazar a Kelly y verla tristemente e irse con sus amigos. Laura, la hermana de Jake era una chica inteligente. Ayudó a su hermano a iniciar una conversación con Dani, una actriz candente. También estaba el director Derrick que necesitaba un local como guía, y estaba dispuesto a contratar a Jake a un alto precio. Jake sabía que Derrick era director de pornografía, pero aceptó el trabajo. Esa noche, la madre de Jake, la jefa de policía Julie, recibió la noticia de la desaparición del anciano y fue al lago a buscarlo. Pero solo encontraron un cráneo. Al ver esta muerte como inusual, Julie pensó que pondría en peligro a los turistas cercanos. Sin embargo, el turismo era la principal fuente de ingresos de esta localidad. Por lo tanto, era imposible drenar el lago y cerrar el turismo. A la mañana siguiente, llegó aquí un equipo de investigación de terremotos. La policía Julie actuó como guía para investigar el misterioso incidente de anoche. Por otro lado, para ser el día de Derrick, Jake sobornó a sus dos hermanos menores para que los dejaran solos en casa. Pero tan pronto como Jake se fue, navegaron a una isla cercana. Laura se olvidó de atar la cuerda y el bote se alejó. Así que quedaron varados en la isla. Jake también vino a la animada fiesta en este momento. La actriz Dani bailó felizmente con una chica. El ambiente animado hizo que Jake se sintiera extremadamente emocionado y ansioso. Cuando Jake estaba a punto de abordar el yate, se encontró con Kelly nuevamente. Derrick los vio hablando e invitó a Kelly a subir a bordo. Ella también estuvo de acuerdo sin dudarlo. Así que abordaron el bote y abandonaron el muelle. Al mismo tiempo, el equipo de investigación a través de ondas de sonido vio una grieta en el fondo del lago. Dos miembros del personal de investigación se sumergieron en el fondo del lago. Descubrieron una cueva. En el interior había otro gran espacio. Aquí había muchas huevas de pescado. Cuando el hombre trató de tocarlas, fue atacado. Su sangre brotó, encendió bengalas y vio innumerables monstruos. Inmediatamente después, estos peces atacaron ferozmente al hombre. Su compañera quiso salvarlo. Pero cuando lo recogieron en la barca, se lo comieron. Todavía había un pez en su regazo. La policía llevó al pez a ver a Goodman, un biólogo marino que vivía cerca del lago. El profesor miró al pez y se sorprendió. Sacó un esqueleto fósil y descubrió que era un pez piraña devorador de hombres. Pero este animal se extinguió hace dos millones de años. El profesor quería intentar tocarlo y era tan feroz como la leyenda. Especuló que una posible erupción volcánica causó que todo el pez quedara atrapado en el fondo del lago. Y el último terremoto abrió el fondo del lago. Estos peces eran los reyes del agua porque atacaban en grupo. Julie comenzó a sentirse tensa. Porque ahora mismo la piscina estaba celebrando un divertido festival. Jake estaba filmando actualmente a una chica volando en parapente. Pero durante el rodaje, descubrió que había dos niños llorando pidiendo ayuda en una isla. Al acercarse, supo que eran sus dos hermanos menores. Jake le pidió a la gente que detuviera el bote y fuera allí a salvarlos, pero el director se negó. También se quejó con Jake por perderse una escena importante. Pero cuando supo que la madre de Jake era la sheriff, inmediatamente cambió de actitud y aceptó la solicitud. Vinieron a recoger a dos niños atrapados y luego regresaron al resort. Por otro lado, la sheriff Julie anunció el peligro de las pirañas. Llamó al equipo de rescate para que viniera, y ordenó que el grupo de turistas se disolviera. Sin embargo, estos turistas ignoraron la advertencia, incluso cuando la policía abrió fuego amenazadoramente. Algunos turistas incluso se tiraron al agua para jugar. El bullicioso sonido atrajo a los peces piraña. Poco a poco nadaron de abajo hacia arriba y se acercaron a la multitud. Cuando la primera víctima fue atacada, la sangre salía a borbotones y los peces hambrientos se volvían frenéticos. Inmediatamente seguido por gritos. El agua del lago se volvió roja. El festival se convirtió en una escena de canibalismo a gran escala. Julie y los demás intentaron salvarlos uno por uno. La multitud se empujó para subir a un escenario, pero el peso lo volcó rápidamente. Los turistas una vez más cayeron al agua. Para proteger a todos los que salían de aquí, la policía de Reims tomó el motor del bote para contraatacar. Pero, los peces eran demasiados. Reims terminó en un charco de sangre. Pero su sacrificio se cambió por una oportunidad de escapar para todos. Los afortunados sobrevivientes estaban todos en el bote. En este momento, sonó el teléfono de Julie. Resulta que Jake, su hijo estaba en peligro. Su yate estaba envuelto en algas. A pesar del consejo de Jake, Derrick pisó el acelerador, lo que provocó que el bote se estrellara contra el acantilado. Pero el yate perdió el control y se estrelló contra el arrecife. El agua fluyó inmediatamente hacia el compartimiento del bote. Derrick y una actriz cayeron accidentalmente al agua. Poco después, la chica se convirtió en un esqueleto. Derrick luchó con todas sus fuerzas, pero cuando pudieron subirlo al bote, la mitad inferior de su cuerpo ya no estaba. Al poco tiempo, dejó de respirar. El yate se hundió gradualmente. Julie, después de enterarse de que su hijo estaba en peligro, tomó una canoa. Novak también estaba ahí para ayudarla. Rápidamente llegaron al lugar donde Jake se estrelló. Como el yate estaba rodeado de rocas, conectaron los dos botes con cuerdas. Julie subió al lado opuesto y comenzó a evacuar a todos. Tuvieron que balancearse hacia el bote opuesto, mientras que debajo estaban los temibles peces piraña. Se balancearon poco a poco con mucho cuidado. Pero el cabello de Danny era demasiado largo para que un pez lo mordiera. Luchó en vano y finalmente cayó al agua. Inmediatamente, se convirtió en el desayuno de los peces. Los dos niños asustados se arrastraron rápidamente hacia el otro lado. En este punto, la cuerda se resbaló repentinamente, causando que Julie cayera al agua. Afortunadamente, Novak rápidamente pisó el acelerador y la hizo saltar. Kelly todavía estaba atrapada en la bodega del bote. El agua se elevó más y más, un banco de peces piraña observándola con lujuria. Jake no quería dejar a su novia, así que pensó en una manera. Ató cuerdas a su cuerpo y arrojó el cuerpo del capitán al agua para atraer a los peces. Se sumergió en el agua y nadó desde el fondo del bote para encontrar a su novia. Luego, abrió la válvula de dos cilindros de gas usando su walkie-talkie para decirles a las personas que estaban afuera que los sacaran después de cinco segundos. Luego encendió un petardo y esperó. Pero el yate de repente falló. El pez se comió el cuerpo del capitán. Ahora, estaban corriendo hacia Jake. Es en este momento que el yate volvió a estar operativo. Jake y Kelly fueron sacados en el momento del peligro. Todos estaban a salvo al final. Sin embargo, justo cuando pensaban que todo había terminado, el profesor los llamó y les dijo que solo eran peces bebés. Las pirañas adultas aún no han aparecido. Entonces, ¿dónde está el pez madre?